A Debi y Fera colaboran con la celebración de la decimosexta edición de la cena empresarial en la que se hace entrega de los tradicionales premios Quijote. Así lo presentan desde estas dos organizaciones empresariales, señalando que el evento tendrá lugar el próximo viernes, 18 de noviembre, a las 9 y media de la noche, en el hotel-restaurante Casa Lorenzo, contando con el patrocinio oficial de la Fundación CaixaBank. Vamos a comunicaros la celebración de la decimosexta cena empresarial y entregas de los premios Quijote, tras estos dos años que no se ha podido celebrar por renforzoso por el tema de COVID. Será el próximo día, 18 de noviembre, a las 9 y media de la noche, en el hotel-restaurante Casa Lorenzo. Este año volvemos a contar con FEDA en la organización para el evento. El presidente de FEDA en Villarrobledo, Juan Pedro Delicado, señala que la cena empresarial está abierta a toda la ciudad y a todos aquellos que deseen acompañarle, siendo un punto de encuentro entre vecinos, donde cambian impresiones y compartir una velada de hermandad. La cena empresarial, pero a la cual pueden acudir cualquier persona que tenga gusto de estar con nosotros. Un orden, todos los que podamos asistir a la cena. Es un punto de encuentro de empresarios y toda la gente que quiera venir y estar un rato. Y bueno, yo creo que al fin y al cabo todos los años tiene un buen fin y de esa reunión se sacan muchas conclusiones. Entonces me gustaría, todo lo que pueda, que asista. El precio para acudir a la cena es de 35 euros por el menú, de los que 5 euros se destinarán este año a Caritas Villarrobledo, por lo que además se colabora con un fin solidario. El evento tiene, bueno, la cena tiene un coste de 35 euros, de los cuales 5 de ellos van destinados a Caritas. Creo que es muy importante dentro de un orden en lo que podamos colaborar con las asociaciones de Villarrobledo. Entonces, pues, también es un fin de que creo que tenemos que colaborar. Durante la cena, como es habitual, se entregarán los premios Quijote que este año reconocen el mérito empresarial de la empresa Diego Moreno Carrasco. El premio al mérito empresarial que va a ser para la empresa Diego Moreno Carrasco y entregaremos a Diego Moreno Carrasco, claro que está. Por su, Diego, desde su inicio y su andadura en 1965, como un taller pequeño que empezó en casa de sus padres, dedicado a la mecánica de todo tipo de vehículos. Y hoy en día es un concesionario referente en la zona de venta y compraventa de maquinaria, agrícola de todo tipo. Y caracterizado principalmente por su atención muy personalizada y el buen trato de sus clientes. El premio Quijote a la trayectoria empresarial se concederá a Manuel Celedonio Rojas de la empresa ER Ingeniería. El premio a la trayectoria empresarial para Manuel Celedonio Rojas Gómez de ER Ingeniería, patrocinado por Agrícola Villarrobledo. Un breve resumen de la trayectoria de Manolo. Manolo empezó a los nueve años fabricando con su padre braseos eléctricos con placas de fibrocemento que vendía a los vecinos. Hoy en día es una empresa referente a nivel internacional en el sector eléctrico y la automatización de procesos que exporta tecnología a 20 países. Antonio Serrano recogerá el premio Quijote a la iniciativa emprendedora. Antonio Serrano es un joven empresario de Villarrobledo. Bueno, empresario. Ha sido un luchador porque empezó luchando, trabajando mucho en bodegas como enólogo. Luego ha tomado la decisión de crear su empresa. Está potenciando mucho la creación de vinos, sobre todo de los que resalta, pues quiere resaltar sobre todo como antiguamente la elaboración del vino en Tinaja y aprovechar sobre todo el producto tradicional que es la viña en vaso, la viña baja y creo que es un emprendedor que va a tener mucho futuro. Por último, se concederá una mención especial a Jesús Ángel López, durante muchos años intendente jefe de policía local ya jubilado. Además de estos tres premios que vamos a dar, como todos los años, algunos años queremos hacer alguna mención especial y este año lo queremos hacer a Jesús Ángel López Moreno, intendente jefe de policía local, hoy jubilado y por ser un ejemplo a seguir a cuanto a proximidad y compromiso con los ciudadanos de Villarrobledo que ha estado con nosotros durante 39 años. Agradecen desde FEDA y ADEBI a todos los patrocinadores que hacen posible el evento e invitan a todos a acompañarles, disfrutar de una buena velada y a la vez colaborar con Caritas Villarrobledo. Bueno, animar a toda la gente de Villarrobledo, a toda la ciudadanía de Villarrobledo que nos pueda acompañar, todo el mundo que quiera, sobre todo los empresarios que estamos, que es ADEBI y FEDA, las todas asociaciones de Villarrobledo de empresas y, bueno, tener el menú son 35 euros, de los cuales 5 euros, como ha dicho Juan Pedro, van a ir a la asociación, a Caritas, que, bueno, es una aportación y una ayuda que yo creo que es que merecida todos los años que hablemos de asociaciones y, bueno, damos un empujón también a estas asociaciones que trabajan muchísimo para los más desfavorecidos. Desde CaixaBank agradecen la oportunidad de poder colaborar en este evento, ya que afirman que uno de los objetivos de la entidad, además del propiamente financiero, es el de estar presentes en la sociedad de Villarrobledo. CaixaBank colabora con nuestra fundación bancaria La Caixa, es nuestro mayor accionista y en colaboración con CaixaBank hemos podido participar en determinados proyectos. No solamente el trabajo, debemos hacer bien nuestro trabajo financieramente, apoyando y estando al lado de los empresarios y de los autónomos y de nuestros agricultores también en esta zona rural de Villarrobledo, sino que tenemos un compromiso social, somos conscientes de ello y lo materializamos a través de nuestra fundación. También Paquita Moreno, presidenta de Caritas, ha agradecido a Debbie y FEDA su colaboración ya que las aportaciones que se realicen a la hora de asistir a esta cena servirán para seguir dando un impulso a sus proyectos centrados en ayudar a quienes más necesitan. Que nuestro proyecto, tenemos muchos proyectos, pero el proyecto de este año va a ser para un taller que llevamos haciéndolo ya varios años, para formar a la gente. Como tenemos una tienda de ropa usada que se llama Espacio con Corazón, pues entonces les damos un cursillo de atención, primero en plan teórico y luego pues ya hacen prácticas en nuestra tienda. Daros las gracias a todos por vuestra colaboración y hasta el 18 que nos vemos en la cena. Hasta el 18 que es la cena. Espero que vaya mucha gente porque es bien para todos.